La delicia, en las coas le ponen el bombaste, la ponen con la porchela. Muy bien chicos, recuerden muy bien que hay que saltar, salten chicos, que lindas las chicas. Vamos con las chicas más lindas. Muy bien, a partir de lunes solamente los mejores se quedan en Esto es Guerra. Los demás se van a su casa. ¡Oh sí! Vamos. ¡Va! A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos! ¡Ahí va Gafin! ¡Ahí va Gafin! ¡Uy, China, China! ¡Vamos, Yasmín! Jalinda regresando con todo, Yasmín. ¿Qué tal, Yasmín? Me parece que empata con la nena. ¡China, China, 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 China! ¡Vamos, Yasmín! ¡Bien! ¡Turno de los machos! ¡Vamos, muchachos! ¡Oh, oh! ¡Mira, Patricio se sintió tocado con mis palabras! Pero a ver, ¿qué quieres? ¿Que salte con un pie? ¿Que salte con un pie? Mira, parece que así lo que... Rafael, no molestes, no molestes al niño, Rafael. Rafael, ya estás bien grande, Rafael. Ya estás bien grande. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! A la vuelta de 3, 2, 1, ¡va! ¡Ay, no, no, no! ¡Guti Carrera está furioso! ¡Guti Carrera se resbala y se molesta! Pero no te preocupes, Guti, porque este punto es de la cobra. ¡Epa! ¡El hombre increíble! ¡Quiero ganar santo! Pero no entiendo, no entiendo. ¡Guti, Guti, Guti! Guti, antes de que te veas. ¿Por qué te has molestado, Guti? ¿Qué pasa? Te veo hoy día un poco alterado. ¿Qué pasa, Guti? No, no pasa nada. No me gusta perder. Estoy tratando de dar dolor. Lo que puedo hacer, tengo una mano rota, estoy jugando igual. Me resbalo con los acuayubias, no he traído zapatillas hoy día. No es excusa, me ganaron bien. Y los felicito porque se van a excelente ganar. ¡Tú eres el mejor, Guti! ¡Tú eres el mejor! ¡Vamos, Guti Carrera! ¡Tú eres el mejor! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, bueno, chicas! ¡Listas! ¡Saltando, chicas, saltando! ¡Vamos, mis fieras! ¡Milé, Anchi, Melisa y Tachaza! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Milé, Chimelisa! ¡Uy, uy, uy! Me parece que Anchi toca la campana primero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a mirar. A ver. Oye, Milé también sorprendente, ¿ah? Punto para los Leones. ¡Punto! ¡Para los Leones! Bien, 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 bien. Pregunta, pregunta. Preguntita, ya, preguntita, interrogación. ¿Quién es mal partida? ¿Ha venido el programa hoy día? ¿Ha venido Quina? A ver, a ver, porque Patricio, el bebé, está con su patita mal. He estado conquistando y con diarrea toda la noche. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, a mi reina preciosa! Lo siento mucho, fans. ¡Ay, mi amor! Ha estado muy mal. Sí, he estado mal de salud. A ver, has estado mal del estómago, así. Has estado mal del estómago. Y no puede jugar este juego. He estado muy mal del estómago y con diarrea y vómitos y me sentí a morir. Bueno, bueno, no tenemos que ser tan gráficos, ¿no? No tenemos que ser tan gráficos. Para que Quina no quiera jugar, quiere decir que la cosa es grave. Bueno, pero ustedes saben, Quina, tú sabes que a partir del lunes las reglas cambian y la producción está evaluando de verdad quién ya, o sea, ya es insostenible que continúen acá. O sea, te estás jugando tu puesto acá. Sí, ya sé, lo tengo claro y me encanta jugar. Este es mi vida y espero no salir del programa y darles lo mejor a mi público, como siempre lo doy. Bueno, Quina, está en ti decidir si es que puedes, aunque sea, hacer una carrera. Te recomiendo que juegas. Piénsalo. A veces están jugando los chicos, de repente en la próxima ronda de mujeres puedes, aunque sea, hacer una carrerita. Bien, Quina, bien, 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 bien. ¡Quina, mal partida, la campeona mundial aquí, en este lugar! ¡Por favor, qué pasa, Quina, mal partida! ¡Por favor! Está mal de su barriga. ¡Vamos! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Va! ¡Echal, Nicola Porchela, Gino Pesaresi, que el hijo del viento, Gerardo! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Va! ¡Va, Leone, Leone, Leone! ¡Jajá! ¡Uh! ¡Qué final, qué final! ¡Por favor! ¡La repetición! Nicola, Nicola, Gino Pesaresi, ¡Chino Pesaresi! ¡Epa! Nicola, igual, así te hubieras tocado primero, no te podíamos dar el punto porque el saco lo tenías abajo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Para qué le dije? Un libro de reclamaciones. No, como acá las cobras nunca podemos reclamar, no estamos diciendo nada de todos los que caminan. Todo el mundo está que me dice, anda, reclama, anda, reclama, pero si se van a fijar en uno, fíjense en todos los demás también. Ok, producción está atento. Algunos están también. Estamos simplemente dejando fluir el juego para que todo sea mucho más rápido, más dinámico y no estar parando a cada rato. Caminó, no caminó, no caminó. Si es que es muy evidente, obviamente vamos a cortar el juego, pero la regla básica definitivamente es que el saco no puede quedar abajo. ¡Vaya! Hasta que te hiciste una. Increíble. ¡Por favor! ¡Vaya! Eso se llama ser neutral. ¡Ah, sí! ¡Recontra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Leone, vamos! ¡Ya está el deportador! ¡Kina, mal partida! ¡Va Milet, Kina, Nicole y Yasmín! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Grande, Kina! ¡Bien, Kina, bien, Kina, bien, Kina! ¡A ver, vamos a ver la repetición! Vamos a ver la repetición. Escucha que Yasmín está, pero... ¡Yasmín! ¡Yasmín! ¡Kina! ¡Kina! ¡Bien! 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 ¡Ya que le cae bien estar soltera a la China! ¡Posiciones para los hombres! ¡Va Patricio! ¡El hombre increíble! ¡Va Chino Acereto! ¡Y el potro por su rehabilitación! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía, Guti Carrera! ¡Quiero ver eso, quiero ver eso! Creo, ¿ah? No creo, ¿ah? Yo sí creo. Escucha que con el dolor de mi alma. ¡Guti Carrera! ¡Guti Carrera! ¡Renace como el gato Félix! ¡El monstruo! ¡El ave Félix! ¡Ah, perdón, Pedro! ¡Vamos, Leones! ¡Va Melisa! ¡Va Angie! ¡La nena! ¡Y Cachaza! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Melisa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, Melisa! ¡Melisa puede ser que tenga a una rival muy fuerte como Callaza! A ver. ¡Melisa! ¡Melisa, Diosa! ¡Celebra, celebra, celebra, Melisa, celebra! ¡Celebra, celebra, celebra, Melisa, celebra! ¡Celebra, celebra, celebra! Es la única parte que me gusta cuando ganan los Leones. ¡Qué reja, maldita! ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, muchachos! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, va! ¡Oh! ¡Oh! A ver, vamos a la repetición desde el inicio. Retocer, 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 retocer. ¡Ay, ay, ay, porque se impulsó, se impulsó! A ver. Que no se impulse. ¡Tan limpio! Ahora sí, Gino sale antes. Ahora sí, Gino sale antes. A ver, a ver, miren de nuevo, miren de nuevo. No le vamos a dar el punto a los Leones ni de broma. ¿Qué te pasa? Ni de broma. ¿Qué te pasa? Pero si el... No, punto para nadie. No vale el punto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya fue. Ya fue. Punto para nadie. No, 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 no. Punto para nadie. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Se convierte en inválida la salida, por lo tanto es punto para nadie. Es como el atletismo. Sí, claro. Salida en falso. Salida en falso, Gino. No hay nada más que discutir. Listo. Gracias. Totales. Vamos con las chicas. Vamos, chicas. Oye. Ya, ya. No, de verdad. Tienes tu formulario en la puerta y lo entregas. No, 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 no. Vamos. Vamos, chicas. Ahora, un ratito, un momento, un momento. Jasmine. Ahora sí. Vamos. Tres, dos, uno, va. Jasmine Pinedo es una máquina. Impresionante. ¡Qué increíble! ¡Joss! ¡China! Es la última carrera de las mujeres. ¡Migüiro, mi güiro! ¡Migüiro! Vamos entonces, continuemos. Última. Última. Vamos, chicos. Nos colocamos el costal. Vamos, cobras. Todo muy parejo. A ver, a ver, no salten antes porque si no, hoy a Matías se le caen las pestañas. Gracias.